Sobre los resultados de esta operación en los mercados internacionales, voy a conversar con Gabriel Llorio González, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, que me acompaña en la línea de al sonar la campana. Gabriel, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias. Bien. Gabriel, la nueva emisión se estrenó, la nueva administración se estrenó en los mercados internacionales con la colocación de estos 2 mil millones de dólares en bonos globales con vencimiento en 10 años, que fueron bien recibidos. Sí, fueron bastante bien recibidos. Después de estar en comunicación con los inversionistas, de hecho tuvimos un on deal road show la semana pasada en Nueva York, recogimos un poco el sentimiento que los inversionistas extranjeros tenían hacia el país y decidimos salir al mercado internacional con esta emisión, es un bono soberano de 2 mil millones de dólares a 10 años y fue bastante bien recibido. El SPED que pagamos es uno de los más bajos en los últimos años que ha pagado también otros soberanos, por ejemplo, días anteriores salió Uruguay y otros países también. Y se comportó bastante bien la subasta, logramos apretar el precio y creo que logramos los objetivos de la subasta, que era tener el menor costo financiero posible y lograr 2 billones de lo que es nuestro programa de financiamiento anual. ¿Se aprovechó, como publicamos hoy en el financiero, la oleada de emisiones de bonos de mercados emergentes, así como las condiciones de mayor apetito por riesgo? Sí, fueron varios factores. Si recordaremos, hace un par de semanas, inclusive al cierre del año, los mercados estaban un poco con el sentimiento negativo, sobre todo por las tensiones comerciales que había entre Estados Unidos y China y esto había detenido un poco la salida tanto de soberanos como de corporativos al mercado y entonces el mercado estaba bastante deprimido. El año tampoco arrancó muy positivo. Sin embargo, en la última semana, en las últimas dos semanas, esto empezó a cambiar, los inversionistas empezaron a buscar dónde invertir su dinero, pero también, digamos, la expectativa de menos incrementos en las tasas de referencia de la FED en Estados Unidos y por ende también en el Banco Central Mexicano, crearon, digamos, un momento, crearon un ambiente más positivo y nosotros fuimos monitoreando los mercados de manera muy cercana, detectamos esta oportunidad, otros países también y la decidimos tomar. El diferencial con la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años es de 185 puntos base, es decir, 50 puntos base por arriba de la última emisión del gobierno anterior que fue en enero de 2018. Hay un aumento. ¿A qué obedece? Sí, usualmente, no, tienes toda la razón, hay una pequeña prima que se está pagando. Digamos, cuando estábamos monitoreando el mercado, nuestros bonos estaban fluctuando a ese spread, ¿no?, a 170, 167, 170. Usualmente hay una prima por una nueva emisión que se paga, lo que los inversionistas requieren, esta fluctúa entre 5 y 10 por ciento. Este es el diferencial que explica, es una nueva emisión y usualmente hay que pagar esta prima, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar que se esperaba que el bono, que los bonos globales mexicanos estuvieran pagando alrededor de 210 puntos base, sobre todo un poco por la incertidumbre que se había generado en los mercados, abrimos a ese precio y lo logramos bajar a 185, que era, que es prácticamente como estaba en el mercado secundario, más esta prima de 10 puntos base por una nueva emisión. Entonces, la verdad es que nos fuimos al piso. ¿Qué nos cuentas de la gira que hicieron en días pasados a Nueva York para conocer la percepción del mercado respecto al nuevo gobierno de México? Pues, la gira que hicimos era para presentar lo que tradicionalmente se llama como Non-Deal Roadshow, es una gira para presentar los objetivos del gobierno o los objetivos de la Secretaría de Hacienda en este caso. Lo que queríamos hacer un poco antes de hacer un Non-Deal Roadshow era, por ejemplo, pues más o menos resolver muy bien con una solución de mercado los bonos del aeropuerto, que fuera una solución amigable y justa para los inversionistas, así salió. Pero también queríamos tener ya presentado el presupuesto del año 2019, queríamos mandar una señal de que era un presupuesto conservador, responsable, que mantenía la senda de deuda constante, y eso fue lo que fuimos a presentar también en esta gira. Eso fue lo que se discutió con los inversionistas, obviamente ellos tuvieron preguntas, tienen todo el derecho a hacerlas dado que están poniendo su dinero en nuestro país, pero digamos, fue una gira bastante exitosa en ese sentido, los inversionistas, se lo vemos ahora con la emisión, nos están dando su confianza, tienen confianza en el país, estamos mandando una señal de finanzas sanas, equilibradas y con una deuda controlada, y esa es mi percepción. ¿Se seguirán aprovechando las ventanas de oportunidad para salir a los mercados globales, a colocar deuda y hacer operaciones de refinanciamiento? No, definitivamente una de las estrategias que hemos definido para el manejo de deuda de esta administración es continuar con el monitoreo de los mercados y usarlos de manera oportunística, y esto significa que si vemos una oportunidad la podríamos tomar, pero sí me gustaría resaltar que el financiamiento del gobierno se hace en realidad en el mercado local, a través de nuestros CETES, de nuestros bonos M y de nuestros bondes D, y digamos, este es como casi el 80% del financiamiento que levantamos es con el mercado local, y entonces vamos al mercado internacional de manera muy estratégica, oportunística, y donde vemos una ventana podríamos tomarla. Obviamente estamos monitoreando los mercados, no solamente en dólares, sino también en euros y yenes, y si vemos alguna oportunidad la tomaríamos. Obviamente la premisa siempre es tratar de lograr el menor costo financiero posible. Bien, Gabriel Llorio, muchas gracias por esta información. Saludos.